Oh, libre caminón de hoy Vuelve para el mundo de un canter y rico Libre de los abogacios No más dilación a un sonyoso Somos una posesión No eres libre de Dios No te conoces Yo soy invisible Soy infelible Mi corazón se acelera por primera vez Gracias por ver Venía para vivir Vuelve para el mundo de un canter y rico Vuelve para el mundo de un canter y rico Vuelve para el mundo de un canter No eres para resolver Vuelve para el mundo de un canter No eres para el mundo de un canter Estoy bien Estoy bien Estoy bien En medio del mundo está la locura, sé que existe la razón. Comemos todos en la mano, cortos por algo mejor. Nuestros cuerpos nos pertenecen, tenemos fuerza, somos curiosas. Como milagro, como serina, como curiosas, somos preciosas. Baila por vivir, baila por tus sueños y déjame sufrir. Baila por las aves para desintir, baila por las maderas, soy, soy de pie. La historia de un pie. No sueno creer. Baila por las maderas, tu voz. Baila por las maderas, tu voz. Baila por los sueños y déjame sufrir. Baila por las maderas, tu voz. Vamos, vamos Estos cuerpos nos pertenecen Tenemos fuerza, somos diosas Como milagros, creemos vida Somos diosas, como creyentes Baila por tu amor, baila por tu fin Baila por tus sueños y debemos de sufrir Baila por tus sueños y debemos de sufrir Baila por tus sueños y debemos de sufrir Estoy de pie 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 ¡Gracias!